Creo que todo lo que hemos hecho es legal. Es el tema de Gerard Piqué con la Federación Española. Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder, porque todo lo que hacemos en Cosmos y todo lo que he hecho yo. Porque tenéis acuerdos económicos mutuos. ¡Puedo sospecharlo! El futbolista español Gerard Piqué continúa en el ojo del huracán, aunque esta vez no es sus presuntas infidelidades hacia Shakira, las que desencadenaron la sonada separación de la pareja. El día de hoy el español es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de España, pues están señalando a su empresa Cosmos de recibir millones de dólares tras servir como mediadora para llevar a cabo la Supercopa de España en Arabia Saudita. Gerard Piqué presentó sus pruebas, de las cuales hablaremos más tarde. Sin embargo, resta esperar para conocer la decisión de las autoridades, pues Gerard Piqué ahora podría tener un juicio. Por supuesta corrupción. En los últimos días, tanto el jugador de fútbol como su expareja Shakira han estado en la mira no solo del mundo de la farándula, sino también de las autoridades. Cabe señalar que Shakira irá a juicio por supuestamente no haber pagado sus impuestos por más de 14.5 millones de euros, alrededor de 13.93 millones de dólares. Todo parece indicar que esta separación es el menor de los contratiempos que tiene este par, pues ahora cada uno por su lado deberá de presentarse ante la justicia española. Y es que el programa de espectáculos El Gordo y la Flaca presentó un documento en el cual demuestra que la Fiscalía Anticorrupción de España está denunciando a Cosmos, empresa de Gerard Piqué, dedicada a impulsar en talento deportivo, de haberse quedado con cobros millonarios provenientes de Arabia Saudita. En este documento también figura el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales Bejar, quien presuntamente fue socio de Gerard Piqué. De acuerdo con el medio El Confidencial, desde abril de este año ya empezaba el rumor de que el dirigente presionó a las autoridades de Real, capital de Arabia Saudita, para que le dieran a Gerard Piqué 24 millones de euros por tener el torneo en ese país, debido a una serie de audios filtrados que supuestamente hablaban sobre el trato, estamos hablando de unos 23 millones de dólares. Según información de El Mundo, el ex de Shakira entregó a la Fiscalía voluntariamente 10 facturas, cada una de ellas de 800 mil euros, aproximadamente libres de impuestos. Esto con el fin de comprobar que los pagos fueron por la supuesta realización de consultoría, organización, promoción, desarrollo y gestión del torneo. De acuerdo con el mismo medio, las autoridades también cuentan con la documentación necesaria de la Real Federación de Fútbol, por lo que únicamente restaría esperar para saber si ellos deberán de ir a juicio o todo se trató de un malentendido. A esta polémica también se suma el rumor de que Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, está teniendo fuertes contratiempos y que varios de sus empleados han abandonado su trabajo. De acuerdo con información del periodista Jordi Martin, señaló que la compañía de Gerard Piqué efectivamente va en declive. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.